Para convertir decimales puros a fracción, primero en la parte de arriba se coloca todo el número pero sin el sombrero y sin el punto. Y si no hay punto a este lado, 0 a este lado no vale nada, por eso solamente sería el número 10. Y a esto se le resta lo que está afuera del sombrero, o sea solamente 0. Arriba 10 menos 0 sigue siendo 10, ¿verdad? Listo, ahora. Ahora, viendo después de acá del punto, ¿cuántos números debajo del sombrero? Dos números, entonces dos nueves también acá. Listo, ahora termina ahí o se puede simplificar. ¿Habrá algún número acá que los divida los dos al mismo tiempo? No, ¿verdad? Por ejemplo el 10 solo se puede dividir entre 2 y entre 5 nada más, pero 99 no se puede entre 2, eso se sabe porque no termina en par, así es su regla del 2. Tampoco se puede entre 5, porque para que se pueda entre 5 deben terminar en 0 o en 5, y no es así. Por eso, respuesta, 10 noventa y nueve avos.